El Espíritu Santo El mundo estaba cambiando, evolucionaba y en un punto de América Latina En Santa Cruz, Bolivia, también había novedades Nacía el CBA, nacía el primer centro binacional Solo quienes vivieron esa experiencia conocen los obstáculos que se vencieron Como también los éxitos que se consiguieron Toda una historia en imágenes que atesora momentos plenos de inspiración Hoy, el CBA Siente la satisfacción plena de compartir y de brindar con niños y jóvenes El arte, deporte y cultura binacional Excelencia académica Creación de ambientes nuevos Y un gran respaldo institucional Puedo decir que el CBA es y ha sido gran parte de mi vida Desde hace muchos años soy miembro de la Junta Directiva Y actualmente soy el primer vicepresidente El CBA ha formado y sigue formando a miles de estudiantes Yo soy uno de ellos y me siento muy orgulloso Para mí es muy importante en un mundo globalizado saber inglés CBA es el centro cultural binacional por excelencia Actualmente el CBA ya es una institución completamente formada Y que tiene todos los medios para seguir creciendo El crecimiento del CBA, tanto en su cultura, en su enseñanza, etc. es imparable No puedo pensar cuál sería el límite La experiencia me ha demostrado que esto va cada vez más grande, más grande Al existir el Centro Boliviano-Americano Una institución que realmente se dedica a la enseñanza del idioma inglés No solamente a la enseñanza del idioma inglés Sino a programas culturales, programas de danza Grandes actividades que tiene extracurriculares Que para mí eso es la culminación de algo que realmente necesitaba Santa Cruz El Centro Boliviano-Americano es una de las instituciones de enseñanza y cultura Más grandes que hay en Santa Cruz de la Sierra El idioma inglés que se aprende en el CBA es uno de los mejores Y que puede servir de pauta para que todas las instituciones y personas Vengan al Centro a capacitarse en este idioma universal Sin lugar a dudas, algo que le ayudará toda su vida Y es la puerta al mundo, es el idioma inglés Realmente chicos, chicas, aparte de tener un ambiente Sin lugar a dudas, agradable Conocer amigos y amigas No tan solo de su colegio, de su institución o de su universidad Sino también poder conocer de otros lugares Los hace socializarse Entra en un mundo que realmente es el futuro Esta institución ha podido vencer muchas dificultades Que ha tenido a lo largo de su vida institucional Pero sin embargo, gracias al esfuerzo de gente de acá De los profesores, de los directores Lograron ir adelante El CBA es una gran familia Este centro me ha dado a mí la oportunidad De confraternizar, de conocer vivencias entre los dos países Hermanos como son Estados Unidos y Bolivia El Centro Boliviano Americano es una institución De difusión de culturas binacionales de verdad Enseña inglés Enseña ballet Enseña voleibol Enseña a ser una mejor persona Que se diga que Santa Cruz creció en los últimos 50 años No es coincidencia Con que el CBA celebre 50 años Yo crecí Prácticamente me formé trabajando en ella Y hoy en día Muchos de mis logros profesionales Los he conseguido Gracias a que trabajo acá A que trabajo con un grupo de personas Que al igual que yo Tienen un sueño Un sueño de servir a la comunidad De servir a Santa Cruz De servir a su juventud Y uno de los sueños de esta institución cultural binacional Para el siglo XXI En estos sus próximos 50 años Es precisamente convertirse En un centro de encuentro de la juventud El proyecto del VEGAPO Es un proyecto ambicioso Que le vamos a regalar a Santa Cruz Para que esa Santa Cruz Siga fortalecida En su desarrollo Siga fortalecida en su crecimiento Si el pasado ha sido hermoso El presente es motivo de orgullo El futuro será maravilloso Al recordar y hablar del Centro Juliano Americano Viene a mi memoria 50 años atrás Centro Juliano Americano Símbolo de la primera institución cultural de Santa Cruz Recuerdo que en aquel entonces Todos los artistas, pintores, músicos, escritores Hacían todas sus presentaciones En esta institución Pequeña, humilde y sencilla Pero con el gran cariño Que servía a la parte cultural de Santa Cruz Han pasado 50 años Y parece que sería ayer A los 50 años El corazón de los cruceños Debe sentirse orgulloso Porque el Centro Juliano Americano Ha crecido junto con Santa Cruz Son 50 años de vida De superación De progreso El homenaje para el Centro Juliano Americano Institución que marca una huella Que deja una huella Y dejará de por vida Sentado este asiento de fortaleza Y de revolución Para la cultura y la educación De la juventud cruceña Centro Juliano Americano Felicidades por sus 50 años de vida They say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be one Imagine no possessions CPI Santa Cruz Medio siglo Juntos No need for greed No wonder A brother A man Imagine all the people Sharing all the world Mare End Adivis ¡Gracias!